Buenas noches amigas y amigos, buena jornada espectacular la que tuvimos hoy, vamos camino a una más mejor Amigas y amigos tuvimos una jornada muy linda, muy disfrutable Comenzó un poquito nubladín, pero ya después rápidamente mejoró en la... al mediodía Mañana jornada con 25, 26 grados acá en el sur y 29, 30 al norte Así que bueno, como te digo, una jornada súper disfrutable de la mañana Totalmente espejado, en este momento tuvimos algo de lluvia al norte del departamento de Artigas Lo habíamos dicho en el pronóstico que hicimos ayer en Radio Fénix, 1330 AM, CX40 Donde todos los días damos el pronóstico del tiempo, así que aquellos que quieran acompañarnos Lo pueden hacer a las 15.10, es nuestro informe Y bueno, como siempre te esperamos en arroba tarotpinares, arroba uruguaytormentas Uruguaytormenta en Facebook y el Instagram uruguaytormentas Te mando un beso grande, que tengas un regio descanso reparador Mientras esta fiera se afila las uñas Beso grande y acordate que el gurú te quiere, te cuida y te aconseja Chau chau